Un poco la idea es comentarles a toda la gente que nos está escuchando el tema de esta ley que salió el 30 de diciembre, la ley 14.069, como bien vos decías. Es una ley de actualización tributaria, como normalmente se saca a todos los años, a finales de año, para que entre en vigencia a partir del próximo año. En este caso, a partir del 1 de enero de 2022, ya está vigente esta ley de actualización tributaria que contempla una serie de modificaciones y de actualizaciones en los distintos impuestos. Si a vos te parece, yo te doy a grandes ragos, digamos, lo más importante de lo que involucra esta ley. En principio, más que todo, por ejemplo, lo que es el impuesto inmobiliario, contempla una actualización de los montos y los importes que van a costarlo este impuesto, que más o menos ronda entre un 10 y un 35% de aumento. O sea, el gobierno trató de contemplar la situación especial de pandemia por la cual se estuvo atravesando y se estima que se va a seguir atravesando y los aumentos, los incrementos, las actualizaciones que están en esta ley son moderadas en todos los impuestos. Están por debajo de la línea de inflación. Exactamente. Se calcula que están por debajo de lo que va a ser la línea inflacionaria. Por eso te decía, por ejemplo, lo que es el impuesto inmobiliario, los incrementos van desde un 10 a un 35%, de acuerdo al inmueble, seguro urbano, rural, bueno. Va variando de acuerdo a las características de cada inmueble. Por ejemplo, un inmueble urbano, el mínimo que va a pagar son 188 pesos. O sea, estamos hablando de un monto que es muy bajo. Y de un inmueble rural son 420 pesos. Esos son los valores que, como un monto mínimo, va a pagar un impuesto inmobiliario. Y después también se mantienen beneficios a la buena conducta fiscal. Por ejemplo, los contribuyentes que tenían al día el impuesto inmobiliario a fin del 2020, a fin del 2021, en este 2022 la cuota 6, es decir, la última cuota de este año, se le va a exceptuar. Es decir, van a pagar solamente 5 cuotas. Ese es un beneficio para la buena conducta fiscal, se le llama. Con respecto al impuesto inmobiliario, a través de la página web, santafé.gob.arbarapi, en la parte, en la sección de impuesto inmobiliario, ya está disponible para imprimir las boletas 1, 2 y 3 del impuesto inmobiliario, o la credencial de pago, o la opción de imprimir y pagar el pago total anual. Con este pago total anual, ¿hay un descuento también, si la gente decide hacerlo de esta forma? Tal cual. Hay un descuento, se contempla un descuento de un 35% sobre el total. Asimismo, por ejemplo, si por ahí no se quiere hacer el pago a través de la boletita, y se hace una adhesión al débito automático por cuotas a través del home banking, también tiene un descuento de un 25% sobre el total anual. Así que son buenos descuentos que se, para aprovecharlo, digamos que es un monto considerable, un buen porcentaje. ¿Qué pasa con otros impuestos provinciales que contempla esta ley? Bien. Por ejemplo, vamos a ingresos brutos, con respecto a este impuesto, más que todo lo que ha habido es una actualización de montos también, que rondan en el 40%. Por ejemplo, los mínimos mensuales para un comercio es de 1.078 pesos, va a ser, y para un régimen simplificado, los contribuyentes de régimen simplificado, que son los contribuyentes más chicos, digamos, pasan a pagar 619 pesos. ¿Cómo mínimo? Un mínimo. Son también montos bajos, que se trata de considerar la situación especial que se está atravesando. Después, con respecto a patente, también va a haber una actualización, que no va a superar el 30% de lo que pagó el vehículo el año pasado. Sobre lo que pagó el año pasado, se aplica máximo un 30%, puede ser menos, según el vehículo, bueno, las características de cada vehículo, pero el tope va a ser un 30%, nadie va a pagar más de un 30% de lo que fue el año pasado. Con respecto, por ejemplo, a patente, todavía no están disponibles en la web la impresión de las boletas, ni el pago total anual. Hay que esperar un par de días para que esto esté disponible. Perdón, vuelvo a impuesto inmobiliario. El pago total anual se puede imprimir y se puede pagar, hay tiempo hasta febrero, fines de febrero, así que estamos con un buen plazo para que puedan acceder a esa opción. Perfecto. Bueno, y hablábamos fuera de cámara que esta ley, al igual que fue el año pasado, contempla un régimen de regularización tributaria que si bien no está vigente aún, lo estará en los próximos meses. Así es, Rosy. Esta ley contempla una moratoria, así se le llama comúnmente, un régimen de regularización tributaria que involucra todos los impuestos, va a involucrar, todos los impuestos provinciales. Lo que quiero dejar en claro es que, si bien ya está sancionado dentro de la ley este régimen de regularización tributaria, no está en vigencia todavía, no ha entrado en vigencia porque API tiene que primero sacar una resolución. A partir de que API saque la resolución, al otro mes va a entrar en vigencia esta moratoria y va a estar vigente por 90 días corridos. Al día de hoy todavía no está la resolución, por lo tanto no está entrando en vigencia este régimen de regularización tributaria. Bueno, nosotros vamos a comunicar oportunamente cuando la tengamos a la resolución y vamos a comunicar cuándo va a entrar en vigencia. Eso lo queremos dejar claro porque por ahí la gente empieza a preguntar por la moratoria y bueno, está contemplado dentro de la ley, pero no está vigente aún. Estamos esperando la resolución. Bien. Y esta moratoria, como hablábamos ya el año pasado, ¿también presenta algunos cambios respecto a las moratorias anteriores o establece también financiación en cuotas? ¿Cómo se prevé que se realice? Bueno, sí, es muy similar a las que ya venían vigentes en años anteriores. Como te decía, se va a poder hacer planes de pago o pago de contado con respecto a todos los impuestos. Después la financiación y los intereses van variando de acuerdo a la cantidad de cuotas que se va eligiendo. Hasta 12 cuotas es un interés de un 1%. Después hasta 24 cuotas es un poquito más. Y después hasta 36 cuotas llega, tiene un interés de un 2% mensual. También son tasas de interés bajas y que contemplan también la situación. Pero bueno, son muy similares a lo que era el año pasado. También por pago contado va a haber reducción de interés de hasta un 80%. Así que también es una buena herramienta que va a estar disponible para ponerse al día con deudas. En este caso va a involucrar deudas de vengadas hasta el 30 de septiembre del año pasado. Toda la deuda de todos los impuestos de vengadas hasta el 30 de septiembre del 2021 se va a poder incluir dentro de los beneficios de esta moratoria. Bueno, la idea de las moratorias justamente, como mencionaba, son pocos intereses, muchas cuotas. La idea es que la gente sume a esta propuesta y que pueda actualizar y regularizar su situación económica ante la provincia. La provincia de esta manera recauda fondos necesarios. Exactamente, sí. La idea es que darle una herramienta a los ciudadanos, a los contribuyentes, para que puedan estar al día con los tributos, que no queden atrasados, que los intereses dentro de este régimen no sean altos. Y, bueno, tratar de ir apaleando la situación económica que se está atravesando, que, bueno, no es nada fácil. Claro. Bueno, en esta situación que la gente esté atenta, se va a comunicar desde Apizancarlos oportunamente cuando esta moratoria entre en vigencia y a partir de ese momento, bueno, las consultas aquí en la oficina. Tal cual, nosotros vamos a comunicar oportunamente cuando esto esté vigente y, sí, cualquier consulta nosotros lo vamos a estar para atenderlos. Te quería agregar que también dentro de esta ley hay una serie de exenciones que se prorrogan, que son las famosas exenciones por pandemia, que ya estaban vigentes, que involucra, por ejemplo, exenciones en cuanto a los contribuyentes de régimen simplificado de ingresos brutos, a una serie también bastante extensa de algunas actividades que fueron, que están determinadas y detalladas en la ley, actividades afectadas por pandemia, a impuesto inmobiliario de inmuebles que están afectados o destinados a estas actividades afectadas por pandemia, también se están exceptuando. Es decir, se prorroga la exención hasta marzo de este año, hasta el 31 de marzo del 2022. Esto está contemplado también dentro de esta ley 14069. Y un poco la cuestión es, como te decía, el objeto de la ley es contemplar la situación económica, dar herramienta al ciudadano para que pueda mantenerse al día con los impuestos y que no sea tan pesado, digamos, llevarlo adelante. ¿En qué horario se están trabajando, Marcelo, aquí en la oficina? ¿Es por turnos otorgados previos? ¿Por teléfono? ¿Cómo puede la gente comunicarse? Mirá, nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes, la atención al público la hacemos de 7.30 a 13 horas. Las consultas las pueden hacer por teléfono, al 420-657, no hay ningún tipo de problema, o por mail a nuestro correo api.sancarlos.arroba.santafe.gov.ar. Estamos atendiendo en este momento sin turno, pero bueno, tratamos de atender de una persona a la vez, que por ahí si hay varios sepan comprender que tratamos, no damos turno, pero tratamos de ir atendiendo de una persona a la vez porque tenemos una oficina chiquita, bueno. De más. Hay un decreto provincial que exige que nosotros tenemos que pedir el pase sanitario, así que bueno, lo estamos también pidiendo al pase sanitario para hacer la atención presencial. Si alguno no tiene el pase sanitario, no puede hacer la consulta de manera telefónica o por mail. Pero no puede efectuar ningún tipo de trámite en la oficina, digamos. Digamos, nosotros lo tenemos que pedir al pase sanitario, así que bueno, es un decreto provincial y lo tenemos que... Ante esta situación, ustedes lo estaban solicitando, bueno, el 31 de diciembre, el 21 de diciembre salió el decreto provincial, aquí en San Carlos, ¿cómo se lo está tomando la gente que viene a la oficina? ¿Respeta esta medida? No, no, acá en San Carlos la medida por lo menos fue muy bien tomada. La gente ya viene con el carnecito, con la aplicación, nos muestra. Nosotros no tuvimos ningún tipo de inconveniente con respecto a esto. La mayoría de la población está con calendario de vacunación completo, así que nosotros no tuvimos mayoría en común.